Más aranceles, menos impuestos y un plan para atraer a los trabajadores, lo que dejó la reunión entre Trump y los legisladores republicanos. El presidente Donald Trump mantuvo este jueves una importante reunión a puerta cerrada con legisladores republicanos donde se discutieron estrategias y propuestas cruciales para las próximas elecciones generales. Entre las propuestas más destacadas estuvo la eliminación del impuesto a las propinas, un movimiento que busca atraer el apoyo de los trabajadores del sector de servicios en estados clave como Nevada. En la reunión, Trump propuso reducir el impuesto a la renta de los estadounidenses, compensando la recaudación con un aumento de los aranceles a las importaciones. Esta medida refleja su intención de adoptar una agenda comercial aún más proteccionista, similar a la implementada durante su primer mandato para combatir la competencia desleal, especialmente de China. Sin embargo, la propuesta más llamativa fue la de eliminar el impuesto a las propinas. Esta idea fue presentada como una estrategia para atraer a votantes trabajadores, particularmente en estados clave donde la diferencia de votos podría determinar el resultado de las elecciones. Según declaraciones de varios senadores, Trump logró convencer a muchos de sus colegas sobre la viabilidad de eliminar el impuesto a las propinas. El senador Ron Johnson, quien inicialmente tenía reservas sobre la propuesta, expresó su apoyo después de la reunión. Lo que creo que el presidente Trump nos convenció a todos es que no se impongan impuestos, comentó Johnson. Es una muy buena idea, porque la administración Biden está asumiendo regulaciones onerosas en materia de presentación de informes. El senador Josh Hawley también respaldó la propuesta, subrayando cómo los trabajadores en la economía actual tienen dificultades para salir adelante. Él piensa que es un gran ejemplo de cómo los trabajadores en esta economía simplemente no pueden salir adelante, dijo Hawley. Trump destacó que la idea de eliminar el impuesto a las propinas provino directamente de una camarera que le explicó las dificultades fiscales que enfrentan ella y sus colegas. Esta anécdota humaniza la propuesta y muestra su enfoque en las preocupaciones reales de los trabajadores. En un meeting reciente en Nevada, un estado que perdió en 2020 por un margen estrecho, Trump ya había mencionado esta propuesta. Las encuestas actuales muestran que Trump lidera en Nevada por hasta 5 puntos, lo que indica que estas medidas podrían resonar bien entre los votantes. El senador Roger Marshall comentó que la eliminación del impuesto a las propinas es una respuesta a las preocupaciones de los trabajadores que se sienten atacados por el IRS, especialmente en un contexto de alta inflación. Además de las propuestas económicas, Trump buscó reforzar la unidad dentro del partido republicano. Según Reuters, Trump estrechó la mano del senador Mitch McConnell, a pesar de su relación tensa en los últimos años. También instó a la congresista Marjorie Taylor Greene a mantener una relación cordial con el presidente de la Cámara de Representantes, Mac Johnson. Finalmente, Trump recomendó a los republicanos que eviten impulsar una prohibición nacional del aborto en los próximos meses y que dejen de lado las disputas internas que han generado un clima de caos en la Cámara Baja. Estas propuestas y la búsqueda de unidad dentro del partido subrayan la estrategia de Trump para fortalecer su base y atraer a nuevos votantes en los estados clave. La eliminación del impuesto a las propinas, en particular, podría ser un factor decisivo para conquistar a la clase trabajadora en las próximas elecciones. Si te ha interesado esta noticia y quieres seguir recibiendo contenido detallado y objetivo, apóyame con un like y activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Gracias por tu apoyo.